Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En la ciudad de Bogotá hay una reunión con el director de la Aerocivil, su equipo directivo, también directivos de la aerolínea Avianca, van a venir la semana siguiente y aquí se harán anuncios que tienen que ver con más frecuencias, con flota aérea moderna y con precios, sin duda, y es una preocupación que le hemos expresado constantemente al gobierno nacional y a las aerolíneas, el costo de un pasaje para venir o viajar desde Popayán es de los más altos en el mundo. Queremos que con esto que se está consiguiendo, que es una tarea de mucho tiempo, que se va a materializar, podamos también reducir el costo de los pasajes aéreos a la ciudad de Popayán y eso va a incidir en que vengan más turistas a visitarnos y a conocernos. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.